¿Qué es lo que se ha hecho en los Roussitis? Tiene unas condiciones, la verdad, excepcionales. Yo no sé si hay en el país muchos comercios minoristas de electricidad y de artefactos como este, que nos da mucho orgullo porque además está bien ambientado, está bien pensado. Está hecho con mucho profesionalismo, pero con mucha pasión. Aquí estamos de fiesta, ¿no? Pero no te puedo dejar de preguntar el enfoque, la mirada que vos tenés del país hoy y de cara hacia el futuro. Bueno, vale doble esta inauguración porque estamos en un momento de dificultades del país, pero yo tengo mucha confianza de que en pocos meses Argentina va a comenzar un camino de crecimiento, pero de crecimiento genuino. Hay que tener confianza, son tiempos difíciles y hay que estar cerca de los que menos tienen, porque hay mucha gente que no la está pasando bien. Pero al final de la tormenta sale el sol. Como dijo el Presidente, estamos seguros de que la Argentina se recupere y comienza un camino de crecimiento sostenido.